Silvio Larcón, hoy estamos aquí en Villa Urquiza porque se viene una invitación especial, ya falta muy poco para los 171 años y bueno, ustedes están acostumbrados siempre a que la villa se torne un punto de encuentro para la fecha aniversario, ¿no? Trabajando estos últimos días, estas últimas semanas para organizar el evento del 31 y el primero de septiembre que es los 171 aniversarios de la fundación de Villa Urquiza. El 31 hay un gran evento para que venga la familia con bandas, con grupos y con entrada gratuita, ¿no? Así es, en la cancha del Club Progreso, muy cerquita de acá de la plaza, donde vamos a armar un gran escenario y que va a depender de toda la cancha, con gastronomía, microemprendedores, artesanos y bueno, bandas, ballet y bueno, y después para que se arme una gran bailanta al finalizar. ¿Cambian de predio este año? Porque la idea es esa, ¿no? Que el aniversario se vaya llevando adelante en distintos puntos de la ciudad. Sí, cambiamos de predio y el año pasado se hizo en la zona del camping, en el anfiteatro y bueno, esta vez decidimos, bueno, estaban dos predios para hacerlo, bueno, acá en el predio de la capilla y bueno, nos quedó muy chico, entonces la idea fue trasladarnos una cuadra más arriba en la cancha del Club Progreso, así que bueno, ahí vamos a armar todo el escenario, todos los artesanos, microemprendedores y bueno, después las distintas instituciones que nos van a estar acompañando con la gastronomía y todo eso, así que bueno, con un gran trabajo. Y después el día primero con el acto oficial que se va a hacer en la zona del muelle, ya que hemos pensado que el muelle, el puerto fue una de las cosas más importantes de Villurquiza o primeramente primera colonia agrícola militar del país, así que decidimos trasladar el acto protocolar en la zona del muelle ahí para darle también este reconocimiento de nuestra historia. Un muelle histórico, pero volvamos al día sábado a lo que va a ser esa gran actividad que tienen allí en la cancha del fútbol. Ustedes van a estar concretando también un gran baile familiar ahí, muchos grupos, ¿no? Sí, tenemos distintas bandas y también grupos locales, estarán los Araluceños, el dúo Sin Miedo de acá de Villurquiza, la Super Banda Estrella, que por primera vez va a estar acá en Villurquiza, Raíces de Villurquiza, el Ballet La Fortiniera de Cerrito y también la Escuela Municipal de Folclore y la Escuela de Música de Villurquiza también va a estar haciendo la presentación ese día para brindarle a la gente lo que aprenden los chicos, hay un coro de adultos también que se va a hacer presente desde las 17 hasta la idea es llegar a las 0 horas para poder cantar el feliz cumpleaños. Es muy nutrida la cartelera. Sí, sí, es muy nutrida y bueno, estamos haciendo con Jari los horarios para tratar de llegar bien a horario. Silvio, y el día domingo, primero de septiembre, ¿el acto a qué hora es entonces allí en el sector del Muelle? El día domingo es en el sector del Muelle, es a las 10 de la mañana, primero a las 9 de la mañana hay una misa, celebración en la parroquia acá, pero bueno, para recordar a nuestros difuntos que fueron engrandeciendo nuestra localidad y bueno, después nos trasladamos a la zona del Muelle donde van a estar autoridades presentes y bueno, así se van a hacer distintos recordatorios de la fundación de Villurquiza. ¿Y el almuerzo tradicional también? El almuerzo está a partir de las 12.30, va a estar abierto para el ingreso del público y bueno, a las 13 horas se estará sirviendo el primer plato, la entrada, que es chorichito con ensalada, después el asado con cuero, luego el postre y también se cantará el feliz cumpleaños, seguramente alguna palabra lucida de alguna autoridad y bueno, terminamos con una gran bailanta con el grupo Los del Solar. Así que a bailar, ¿se quedan muy pocas tarjetas o hay? Y todavía quedan algunas tarjetas, así que bueno. ¿Siempre se compran a la última semana? Siempre la última semana, se compran los últimos días, la gente se avolca para participar. ¿Accesible también la tarjeta? Sí, accesible, 12.000 pesos y 6.000 pesos los menores de 5 a 12 años, donde va a haber distintos sorteos, distintos regalos, así que bueno, va a estar muy lindo también para participar del almuerzo. Que la gente venga a disfrutar esos dos días aquí de la villa, ¿no? Exactamente, la idea que la gente de la zona, la gente de la ciudad de Paraná y otras localidades cercanas, amiga, que vengan a disfrutar 31 y primero en Villurquiza. Muy bien. ¡Gracias!